para reparar una almádena ventaja fortaleza hacia aquí hola seis años estamos sirviéndome una pinta que llegó enseguida algo verde una vez pero un poco más a ver si sean porque soledad vende no debería pero por si acaso la espada este 2 la puedo electrocute y la sustituyó por los gracios estés míos y no me llega el dinero tiene para ponerle una mejora que triste existencia vender no da dinero a romper perdón necesito un vendedor no 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 ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿No te hemos esperado? ¿Qué es? Ahí estás. ¿Qué? Por ahí vinimos, por aquí. ¿Qué es lo que te ha pedido? ¿Qué es lo que te ha pedido? ¿Qué te ha quedado pillado? Bueno, que joder. O sea, ahí puse el botón en salud de esta verga. Cuando hablábamos nosotros, que... Yo pensé que lo estabas haciendo, era una cosa opcional. A ver, en teoría, si seguimos por este camino, a las muy malas y no tal, también volvemos al estudio, Monarch. ¿Esta camino? ¿Qué? Yendo a la carretera esta, vamos. Llega. Caminante, arrastrada... ¿Qué tal? ¿Todo bien? No, 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 no. Espera, sale otro cutters que solo. Ven a alguien, ven a alguien, ven a alguien, ven a alguien. ¿Qué es lo que no me puedo... ¿Qué es lo que me ocurre? ¿Qué es lo que me ocurre? No, no, no. He cogido un montón de cosas aquí. No, no se ha de hambre. Debe ir pirarte y dije, cojo las cosas rápido y voy a detrás de él. No te ha pasado de mí. No te ha pasado de mí. Un grito de esos tuyos, va. No, no te ha pasado. No te hagas. No te hagas. No te hagas. No te hagas. No te hagas una detrás. ¿Esto que me he cubierto? ¿Que me he cubierto? Vengo un montón de ayer. Un barrito de ayer. Criticazos le he metido. ¿Daleches? Por eso te puedes tirar. ¿Un polo? ¿Un ritmo? ¿Un ritmo de ayer? Tardé ahí en la tele. Otro garaje ahí. Un médico. Un guardador de estos. Ah, creen que es eso de mí. Va por ti, eh. Me acaba de hacer transportar un zonbelo. ¿Daleches? ¿Que has frotado? Aquí hay alambres y aerosoles, tejidos, una caja, adhesivo, bueno, un montón de cosas. Materiales peligrosos me han dado. ¿Dónde? Ah, pero de... Ah, pero de... De logro. Un logro que sea materiales. Sí, sí. ¿Pero este? ¿Pogiste todo el garaje? No se puede abrir el maletero. No se puede abrir el maletero. ¿Se puede? ¿No? Ah, sí. Y este... Tampoco. ¿Eh? Tampoco. Aquí hay una maletilla. Sí. A ver... Sí, voy que giro. A ver si voy que giro. No creo que... Aquí podemos entrar Nos manda de vuelta a la misión esa Esta es la casa de las bragas Aquí tengo cosas Pensé que querías venir aquí, a ver lo del Monach Nos falta un montón de llaves Esto es la del otro Esta es la de las bragas Esta no es nada Esta no puede ser de las bragas Aquí es posible, para no variar No está a un lado de la otra No puede ser de las bragas Pensaré en una exclamación en azul en algún sitio y en el del otro lado Supongo que será la de ver las piscinas ¿Cuál quieres hacer? La de las piscinas es secundaria La mochila no Misiones Los estragos del este No El rabato y la pieza La pieza y el lazo Bueno, no sé si esa exclamación es de eso Será de eso, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me has manchado toda de sangre No ¿Estás tremendos o más? No tinjas Podría yo que estaba fingiendo No me puedo quedar ¡Eh! ¿Adiós, eh? Sí ¿Es leña? ¿Es leña? ¿Adiós te ha dado, no? No me ha dado No me ha dado No me ha dado Me ha empujado No me ha dado 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 Ah, yo quería ir a una exclamación azul que salía en el mapa Pensé que era eso ¡Joder! Ah, qué asco, tío De verdad Me ha hecho ya daño ¿Dónde estás? Ah, si estás ahí hablando Una patada a un barril que estaba ahí Que no me ponía nada Me empezó a echar las mierdas al verde Tío ¡Joder! ¡Joder! ¿Ahí está la patada a un barril? Ah, ¿dónde está la azul? Eh... La casa está enfrente Eh... Ah, no, nada más Ve, miramos un montón Pero ahí ya estuvimos ¿Qué hay ahí azul? Hasta aquí ya ha sido La patada a veces es un poco Es la de las bravas, ¿no? ¿Es la de las bravas, no? Supongo, no lo sé Puede entrar un momento aquí donde el guardo está A la verdad ¿Tú crees? Tampoco jodido el rollo, ¿no? ¿Te apago con un...? Agárrame esa, eh ¿A él le molesta eso? Tiene calavera, ¿eh, Toño? ¡Hijo de mi! ¡No, no! Cierra la puerta No puedo Vale, vale Para tu este, me parece ¿Viene otro, Toño? No ¡Escupe! ¡Pañad, tío! Ya está, Belén está escribiendo ¿Qué pasa? Me ha dado, chaval Y lo que me ha quitado Un escupitajo desde allí, eh Y viene Te aviso Vienen dos Gracias No me acuerdo Esto no sirve en la mierda de eso Está a punto de matar, eh Me ha matado ¿A qué se le ocurre? ¿A qué se le ocurre? No, yo me veía con vida Con toda la vida Media vida me faltaba Y hacer cosas delante de ellos Solo quería tirar eso Y irme para prendérselo Bueno, moriré Supongo No creo que vengas a por mí Es que no No puedo levantarte Con todos estos, ¿sabes? Pero bueno Bueno Bueno, eh Bueno Un puto amo Venga Tú eres seguro, ¿no? Pues si tenías un zombi detrás saltando Hombre, seguro, seguro No sé, eh Tenemos las estas en la mano No, no No, seguro No, no Supongo que se hace Que no hay tres dentro de la casa No, no, seguro Bueno Ahí los gordos Los aparecieron Se están yendo Bueno ¿Tiene base de emisión entonces? ¿Era por aquí? ¿La exclamación? Sí, dentro Está bien Se la está viendo detrás, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué ha sido? Ahí está la chica, aquí Un subjetador Por ahí ¿Qué tal, Jesse? No me digas ¿Qué, qué? ¡Taquilla! Jesse Que no te funciona ¿Alguna vez has Vecido a alguien cercano? En plan No un viejo amigo Sino alguien que Sin él La vida no sería la misma Alguien cuya muerte No sabe Si podría superar Tu madre y tú Estaréis bien Solo procura Que Ricky no haga Ninguna estupidez No te dejes de Ricky Hacer algo estupido Ya ¿Qué tal? ¿Entramos a hablar con esta gente? ¿Atrás no podía entrar, no? Él le ha quedado pillado el portátil Y no se entera Un beso Ah, sí, sí, sí ¿Y ese señor? ¿Qué susto me ha dado? ¿Me ataquí ya? Sí, pero ya lo tengo ya Tengo que tener nada ya Eh, hola Buscabas a Michael, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Lo he encontrado Te ha ido hace Creo que no mucho Dijo que iba a volver Donde Emma jumped Hace suelto el caso No podría haberlo hecho Sin T-Rex Aquí hay un señor ¿Le doy, eh? ¿Le doy, eh? Se te da muy bien todo esto, ¿sabes? Los apocalipsis Para, tonto Me vas a sacar los colores Je, pero a mí no Rolx y yo trabajamos Para alejarnos de los problemas A jornada completa, colega Pero se me da bien una cosa Ya casi que tampoco lo hago No es ponerse unos pantalones No es tan whisky Es para alguno orgullecerse City, la banda sonora De mi adolescencia Ouch, justo eso ¿Y qué hemos hecho últimamente? Tengo que encontrar la chispa Otra vez, colega Volver a estar en contacto Con los jesos En lugar de solo con el whisky Ay, Farouk Salud Farouk es nuestro productor Viva al lado Bajando la cuesta Está ilusionado con las discografías Correcciona todas las cintas Maestros y temas inéditos Que puedas imaginar Hasta los nuestros Algunos temas eran muy prometedores Me pregunto si Podrías ampliarlo Vuelvo enseguida Dile a Roxy que no se preocupe Está enfrente ¿Enseguida? Pero por tu bien Que no estés pensando En ir a buscar Esas putas cintas No ¿No te dan bien Los apocalipsis? ¿Recuerdas? Yo iré a por las cintas Ode, lo que podría presumir Si sería responsable De que haya un nuevo disco De God and Whisky De lujo Si Farouk no está en casa Pregúntale a Dave Su novio Dile que te envío yo ¿Es que alguno sigue vivo? Claro Resucitar al Rex ¡Es un comerciante! ¡Ay, qué bien me vienes! Vender 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 Voy a vender todo lo que sea verde Y a chuparle Y me dejo las cuatro cosas azules Voy a vender todo lo demás Deja de hablar, tío Que no puedo leer y hablar Y interactuar con esto Vender Vender No la líes 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 Esta Esta Y esto Más, 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 más Ahí está Ahí está Ahí está Comprar ¿Qué es esto? Un americano Azul Me vende ¿Qué es esto? Unos planos Aumenta el daño De los grupos físicos Que reduce el daño normal Me voy a comprar ¿Qué hacemos? ¿Compramos algún fusible o qué? Voy a comprar fusibles Los tres que puedo comprarle Esto no No me gustan los pinos Vale Voy yo a traerle Acaba tú Vengo ahora No sus vayas Ya vuelve ¿Quién ha sido? ¿Quién se ha acabado las bolitas de queso? No, las bolitas de queso no Me traje pelotazos Cuentan como bolitas de queso No, las bolitas de queso no Eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? para la pistola de clavos industriales eso que es no tengo tres posibles esta casa tiene piscina, vamos a ver si dice algo la piscina misiones el rastro de datos por las piscinas de Beverly Hills obvia limpia piscina se vengó un cliente maleducado robándole una espada de la familia sigue el rastro de las pistas que dejó en su última ronda esta no esta es la caja pero necesitamos la llave y dice que busquemos el rastro por el resto de piscinas para encontrar a Obi y conseguir la llave aquí al lado hay una piscina con un fusible no sé si quieres ir ahí yo cual soy saliendo a la derecha por aquí por ahí se puede salir o mejor por ahí será porque por la puerta no se puede no se me abre ¿dónde vas con el automático? a ver no se lo pido por aquí ¿qué es para coger? a la derecha la izquierda me sale una caja fuerte pero no sé de qué será señor madre mía bueno a ver de darle 10 a todos pegándole al furgo ¿qué? ¡ah! que no eres tú ¿qué estás? arriba todavía esta casa ¿qué es para ti? acerrada esta puerta ¿el fusible? fusible lo puse ¿estás muerto? no no estás muerto ay Dios mío aquí la que se va a liar cuidado aléjate cagando hostias que te cures no me acostumbro no me acostumbro me encanta curar a gritos creo que tienes un de estos que explotan a tu lado son un poco tontitas un cuchillo de hasta azul joder bueno un cuchillo de hasta ay mía qué fiesta lleva este en la caja esa de Twitch una porra tengo la gracias no me pueden dar cosas churas a ver ¿qué? vaya por Dios ahí me han dado esto mira pues es que ¿mola? veo piscina ahí pero claro no podemos entrar por aquí no por lo menos no sé hola buenas señoras todo bien no falta nada Juan creo que se lo vuestro vale veo que por aquí sí teléfono de Dave es un corredor es Dave ¿quién es Dave? buscamos a Obi no a Dave ese es Dave ese es Dave este es la casa de esta gente estoy muertísima por poco que es eléctrico que es eléctrico no es eléctrico no hay que estar a la casa de esta gente así eso cuando entramos pero me refiero que como tenía marcada la de la casa de Farouk el de misión escribe tío como en la misión claro este es el de la misión te estoy llenando el que nos acaba de Arrik la misión secundaria pero en la piscina no hay nada ¿no? por supuesto hay que seguir buscando otras piscinas bueno ahora tenemos la misión esta secundaria ¿no? la voy a marcar será la de resucitar al Rex ¿no? ya hemos dicho hay gente durmiendo un montón de piscinas que comida ¿eh? acá sí me la puedo gastar voy a generar la batería se abre por el otro lado no se abre ahora uy, uy, uy ¿ves? sí, claro es que se ve, se ve ¿pero quita la batería ahora? ¿ya está quitada? no se volvió a poner bueno un avión de agua ya está no diseño de interiores pero esa evacuación me lo dice mi afinado instinto femenino de decoración nada para pero y ahora maleta vaya por Dios ya no puede investigar me estoy con Faruk ¿qué? Faruk muy mamé explícaselo a Faruk Faruk, tío un momento me ha dicho un momento que le podía pisar la cabeza en el suelo no ha dado nada no ha dado nada pero créeme bien el álbum ¿cuánto podría valer? ¿qué es esto? ah, vale ¿lo ves? pensé que era un bug mío electricidad arriba, supongo ¿no? ¿pasa algo si pasamos por debajo? una caja fuerte aquí toda caja fuerte ahí ¿pueden? ¿aquí? ¿sí? ¿que sientas? cositas para coger manos se levantan aquí están las que dijiste tú que había gente durmiendo vas a decir a la abuela corre pero ve no seas vago hay escaleras por aquí me gusta la trimenea sí electricidad vale esta no se mueve veo cajas para romper y desactivo el generador ya que era este elefante vale bueno ojo cinta la excelencia está en las tripas es una paga ya no me da la pena que te hayas convertido en zombie tengo que jugar a seguir el cable acá ya vas tarde ya lo hemos hecho ah esto se oye vale ¿te has dicho? grupees eso era mejor el mío de Phil bueno no ni me acuerdo como era imagínate ahí fuera hay cosas fuera me vale verga la batería pero vale bueno creo que lo sabro ahora si se veña madre mía la que se ha guiado me sigo electrocutando y no se de donde estoy en la mar de bien aquí díselo al el tontito ese que me vino corriendo con agua claro el uso en el tango carajo eso no he sido yo no he sido yo tengo guitarra refinando ese rasgueo y un dos tres va a querer una caja esto tendrá copy una claymore ya vendrías a pesada no, 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 ya vendrías a gigante justo lo que quería ¿te da algo más? no, no le voy a darle las tintas al otro señor ah, qué guay el fusible marca fusible abierto ahora no, no? no ya vendras a ver no 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 la y